Tu has venido a la orilla, Tu has buscado ni a sabios ni a ricos, Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo ha dicho mi nombre, En la arena he dejado mi barca, Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, En mi barca no hay oro ni espada, Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo ha dicho mi nombre, En la arena he dejado mi barca, Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otro lado, Señor, ansia eterna de almas que esperan, Amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo ha dicho mi barca, Sonriendo ha dicho mi nombre, En la arena he dejado en la arena, Sonriendo ha dicho mi barca, Y en la arena he dejado de almas que esperan, ¡Gracias!